Con dibujos alusivos a la cultura prehispánica y 19.800 piedras semipreciosas entre obsidiana, jade y venturina, es como se viste el bocho teotihuacano. Este vehículo se llama el bocho teotihuacano, ya que todo lo que está plasmado en él está alusivo a la cultura teotihuacana. De hecho la intención de mi proyecto es hacer cinco obras con las civilizaciones más importantes de nuestro país, como lo es la maya, el azteca, la olmeca, la tolteca, la intención es hacer cinco. La creación se realizó en un Volkswagen Clásico 1994, decorado en el municipio mexicano de San Martín de las Pirámides. Una obra de arte se pasea por las calles de Teotihuacán, recordando las figuras míticas de la civilización precolombina. De este proyecto se tardó básicamente cerca de tres años en el primer proyecto. En el segundo entramos más de seis personas a trabajarlo y llevamos cerca de 14 meses y ahí vamos, ya parece ser que un mes más lo terminamos. En entrevista, Héctor Garnelo dijo sentirse orgulloso de su trabajo y de ser mexicano. Nuestra cultura, parte de nuestras tradiciones y que vean que los mexicanos somos siempre muy creativos, somos un país único, lo nuestro, lo bien hecho en México, lo que está hecho en México, esto es lo que producimos, cultura y amor, amor por nuestro país. Entre las imágenes se pueden reconocer a deidades como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Mikantlecutli, dios del inframundo, así como las pirámides de la luna y el sol, una máscara de Teotihuacán, un jaguar y un águila. Una creación mexicana que se exhibió en el Museo del Automóvil del Grupo Volkswagen en Wolfsburg, Alemania, y formó parte de las actividades culturales con motivo del Año Dual Alemania-México 2016-2017. Y ahora que regresa tendrá a su hermano el bocho maya, el cual tendrá más de 21 mil piedras semipreciosas que serán las que formen imágenes prehispánicas. En el caso del maya, tenemos lo que es pacal, lo que es el jaguar, anteriormente veneraban mucho el jaguar, un cuculcán tenemos, y un marcador de pelota, cuando ellos jugaban, así como unos cetros en las salpicaderas. Con información de Carlos Trejo y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.